Yo creo que no, es muy temprano, ¿no? Ha pitado el árbitro del juego, señoras y señores. Ya juegan en el estadio Gerardo Nenegarín. El Deportivo Verasteño y el Atlético San Martín comenzó el juego. ...por el otro, lo va tocando ahora para Castro. Castro que le combina por el sector izquierdo para que venga al centro. Mande lo que puede estar, pelota a media altura. Saca con golpe de cabeza Pereira. La va controlando ahora el futbolista Castro. Va Castro, juega el esférico para la posición del 8, que es Moreira. La va entregando ahora para Barbosa. Va a sacar el remate, lo bloquearon justo. ¡Viene el remate! ¡Gol! 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 Del Deportivo Verasteño, el capitán, el que siempre está, el que lleva la banda, el que encontró la pelota muerta prácticamente en la puerta del área, sacó un remate violento que sorprendió al mismo arquero Guillermo Guevara. Se le coló por arriba y a los 24 minutos de juego, donde era mucho más el Atlético San Martín. Aquí mando yo, pero el Deportivo Verasteño, porque lo comienza a ganar 1 a 0, con gol de su capitán, Escudero. Emanuel Escudero, para poner Deportivo Verasteño, Atlético San Martín 0, el capitán, Emanuel Escudero, el grito de gol. Pelota sobre la línea de marcatoria central, intenta justamente Domínguez Baenzo, escapó muy bien a la marca, la salió por el sector izquierdo para Fernández, intenta ahora, va a sacar el remate. Se desvió, gol, 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 del Deportivo Verasteño, es tuya Juan, reclamar a Juan es tuya, sacó el remate, se desvió la pelota, lo incomodó el arquero, lo dejó a mitad de camino a Guevara y se incrustó la pelota dentro del arco y el Deportivo Verasteño, con mucho amor propio, habrá pateado dos veces el arco, pero dos veces fueron adentro. Deportivo Verasteño 2, el Atlético San Martín 0, Juan Fernández para gritar arriba, 2 a 0, lo gana el equipo naranja. Reposición nuevamente para el Atlético San Martín, busca la pelota por lo bajo para barrera, atención, va a enfrentar al arquero, sacó el remate, palo, 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 rebote, gol, 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 del Atlético San Martín, que le manda una carta diciendo, todavía tengo el partido en trámite, en juego, todavía la peleo, apareció Benjamín Carta, 16 minutos del segundo tiempo, para marcar el descuento, para poner justamente el partido allí en una encrucijada, para poner nuevamente el equipo verde y negro a tiro, para que el Deportivo Verasteño lo gane, 2 a 1, después del palo, el rebote, durmió la defensa, apareció Benjamín Carta para poner, Deportivo Verasteño 2, Atlético San Martín 1. Y con la pelota del partido, tramo final, el arquero es Pablo Díaz, que ha tapado lo que era el gol de Santander, la pelota era un poco más suave, con un remate, cuando el árbitro, cuando el árbitro del partido, Jorge Cruzeño, le baja la persiana al juego, señoras y señores, en el estadio Gerardo Nene Garín, en la casa del Naranja, ganó el Club Social y Deportivo Verasteño, fue victoria del equipo dueño de casa, ganó el Deportivo Verasteño, 2 a 1 al verde y negro.